¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? La tarde de ayer, lluvias muy fuertes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, todas concentradas hacia la zona sur del área metropolitana. Y en lo que respecta a lo que va a continuar durante los próximos días, seguiremos con lluvias en buena parte de nuestro estado. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, que nos muestra cómo se incrementa la nubosidad en horas de la tarde-noche a lo largo de toda la cordillera de la Sierra Madre Occidental. Esa situación atmosférica va a continuar durante el día de hoy y el resto del fin de semana. Aquí como curiosidad podemos ver en las montañas, en las altas cimas de las montañas de Canadá y Alaska, cómo ya empieza a producirse nieve, a caer nieve en toda esa zona. Esos puntos blancos que se ven en la imagen del satélite, es la nieve que está en la cima de las montañas. Y en otro orden de cosas, seguimos con Leslie en el Atlántico, moviéndose muy lentamente hacia el norte, hacia la zona, el área de las Islas Bermudas. Pero poco cambio en su intensidad. No ha pasado de los 120 kilómetros por hora este huracán. Veamos a continuación una ampliación de nuestra zona, que podemos observar la nubosidad que se formó en horas de la tarde-noche y que afectó parte del área metropolitana y también zonas de la costa. Hoy por la tarde vamos a tener también finalizando la tarde algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en la zona metropolitana, 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer del día de mañana. Para Lagos de Moreno igualmente, 28 por la tarde, 17 en el amanecer. La misma situación allá en Colotrán, 30 por la tarde, 15 mañana temprano. También esperamos lluvias allá en Colotrán. Y para Ciudad Guzmán otro tanto, 28 por la tarde, 16 en el amanecer, con chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde. También en Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 26 mañana temprano. Donde sí hay buen tiempo es en Los Ángeles. Mucho sol, muy soleado el día de hoy, 82 por la tarde, 65 mañana temprano. Estos son grados Fahrenheit. Los próximos tres días tendremos una situación muy similar. Fin de semana con chubascos, tormentas eléctricas aquí en la zona metropolitana. Igualmente el lunes, 27, 28 grados la temperatura por la tarde, 17, 18 en el amanecer. Y para Los Ángeles, para Los Ángeles tendremos 83 grados mañana sábado. Igualmente el domingo estará rondando los 83 grados la temperatura en la tarde, 68 en el amanecer. 82 para el lunes, donde sí va a bajar un poco la temperatura en el amanecer. Es el próximo lunes allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga al tanto de las condiciones atmosféricas, tanto aquí en nuestro país como también en Los Ángeles. Gracias. 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 Gracias.